Al corte de este viernes, las autoridades de salud han anunciado que por séptimo día consecutivo no se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranco Bermeja. Se notificaron 55 casos positivos en 28 mujeres y 27 hombres, para completar un total de 359 casos activos en el distrito. De la misma manera, se registraron 18 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 18 personas aumentando en esta semana. En los centros de salud, 14 y en casa, 327 personas. La Secretaría de Salud hace el llamado a la ciudadanía de mantener los protocolos de bioseguridad, debido a que en los últimos días en Barranco Bermeja han aumentado los casos de COVID-19.